Bueno, y tal y como lo anunciamos, nuestro compañero Marcos Matías se encuentra ya en la ciudad de Huacho para darle seguimiento a la investigación por la desaparición de esta mujer mexicana, ¿no? Que llegó a nuestro país para encontrarse con su pareja y desapareció. Pero además, la posible conexión, Marcos, con el hallazgo de un cuerpo descuartizado y todos los elementos que acusarían a este hombre, ¿no? Al que supuestamente ella tenía que encontrarse, ¿no? Su supuesta pareja. Marcos, tú has llegado hasta esta ciudad. ¿Qué información tienes hasta este momento? Nos encontramos en este momento en el puerto de Huacho. Entre el muelle artesanal y el muelle industrial. Es muy cerca a la playa de Chorrillos. El día 9 de noviembre, un pescador, estamos en la zona de pescadores, da aviso del hallazgo de restos humanos. Justamente en este punto, como se verá, pues es un punto de pescadores. Y es aquí, en este lugar, donde se logra hallar parte de lo que sería la cabeza de una persona. En este lugar, además del brazo. Y porque él les comentaba al inicio del avance que se diría, se estaría casi seguro de que le pertenecería a estos restos, serían de la turista mexicana. Porque en el brazo se le halla un anillo. Y los peritos han homologado el anillo, la foto de ese anillo, con imágenes que la familia ha proporcionado. Y aparentemente se trataría de la misma persona. Falta todavía homologar la sangre, pero es acá, en este lugar, donde todo inicia. Según los pescadores, hemos conversado con ellos, es muy probable que la corriente haya dejado precisamente en este lugar los restos. Es decir, esta persona ha posiblemente contratado un barco, una pequeña embarcación, una lanchita, como la que se aprecia ya justamente ahí al fondo, y haya pretendido deshacerse del cuerpo lanzándolo al mar, pensando que posiblemente se iba a hundir. Esto la corriente lo habría arrastrado hasta este lugar. Entonces, esto es un trabajo minucioso que han realizado los peritos de criminalística. Y como les comentaba, aquí se encuentra parte de lo que es la cabeza, parte de un brazo. Sí, vamos a retomar la comunicación con Marcos, pero él está dando cuenta de una línea de la investigación de este caso. Porque lo primero que se reporta es la aparición de estos restos. A nivel periodístico, ojo, porque ya la familia de Blanca venía buscándola, había perdido contacto con ella. Y sí, efectivamente, los peritos en Guacho habían logrado determinar que el anillo que se encontró en la mano de estos restos humanos tenía mucha similitud con uno que Blanca utilizaba en algunas de las fotografías proporcionadas por la familia de la mujer. Ahí están las imágenes del 9 de noviembre en que se registra este hallazgo. Ya había llegado la policía, los peritos al lugar. La última comunicación que tiene la familia con Juan Pablo Villafuerte es una conversación por Facebook, por una red social, en donde él le decía a la familia que ya no sabía nada de ella, que ya había decidido irse, que estaba aburrida y que él no se hacía responsable finalmente de esa decisión, ¿verdad? Es ahí en donde comienza la familia a levantar una señal de alerta por la respuesta para ellos absurda en su momento porque finalmente él, para ella, era su pareja, ¿verdad? Había dejado su país, México, para venir aquí a tener una relación. Y además, y esto lo podemos conversar también con Marcos, lo que había estado señalando la familia en las redes sociales es que Blanca había decidido pasar una buena temporada en nuestro país, ¿no? Su pasaje de regreso estaba todavía para junio, julio. Es decir, tenía pensado, pues, concretar esta relación, ¿no?, que había empezado en internet y pasar tiempo con quien ella creía que era su pareja, su enamorado. Así es, Juan Pablo Villafuerte, está en Imágenes, ¿verdad?, quien al inicio se puso a disposición de las autoridades, llegó a la comisaría, le hicieron las preguntas correspondientes, pero de momento estábamos frente a un escenario diferente luego de varias pericias, ¿no? Marcos, regresaremos contigo y quisiéramos retomar un punto importante porque ayer Erick Aldave, me parece nuestro corresponsal en la zona, decía lo siguiente, ¿no? Lo último que se supo de Juan Pablo Villafuerte es que tomó dirección aparentemente hacia Lima. Nadie hasta ayer, hasta cerca de las 8 de la mañana, sabía cuál era su paradero. Así es. Y eso es lo que nos va a llevar a lo siguiente. Así es, porque todo este tiempo ha pasado y recién el Poder Judicial ha ordenado ya su detención preliminar solo por 72 horas, ¿no? Una demora terrible, ¿no? Porque finalmente ya no sabemos exactamente en dónde se encuentra este sujeto. Así es, la última vez que se le vio fue cuando acudió a Defínquiri a declarar por la desaparición de la turista y sorprendentemente quedó en libertad. Vamos con la nota y luego regresamos.